Bienvenidos nuevamente a este espacio del estudio diario de la Palabra de Dios en el programa de Reavivados por su Palabra. Gracias por acompañarnos. Hoy toca el capítulo número 30. Dios promete que los cautivos volverán. Dios siempre está pendiente de su pueblo. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu bendición y que tu palabra sea una bendición en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, los cautivos. Dios, a pesar de la desobediencia, Dios siempre está buscando al pueblo porque Él es misericordioso. Entonces dice el versículo 1. Ponga el celular de forma horizontal para poder ver las letras que están proyectadas en la pantalla. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo. Escribe en un libro todas las palabras que has hablado. La indicación de Dios. Escribe. Porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. La promesa de Dios. Los traeré de vuelta. Con cuánto amor, con cuánta misericordia Dios buscando restaurar. Pero finalmente no quisieron. Ahora Dios te busca restaurar a ti porque quiere llevarte no a la tierra de Cadaán, sino a la patria celestial. Y Él ha prometido. Jesús dijo, volveré. Apocalipsis dijo, vengo pronto. Así que, hermano querido, esa es la promesa tal como se le prometió al pueblo de Judá en ese tiempo. Versículo 5. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Versículo 6. Inquirida ahora y mirá si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto y se han vuelto pálidos todos sus rostros en medio del miedo, porque nosotros lejos de Dios el miedo nos invande y nos hace caer y nos hace sentir vulnerables, porque el miedo, el miedo destruye. Y entonces Dios dice, versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Vendrán tiempos difíciles, tiempos peligrosos y entonces los hombres que no temen a Dios temblarán y ellos quedarán pálido de espanto por el día grande que viene. Pero tú y yo, si confiamos en Dios, tendremos garantizada la protección y la salvación, porque Dios mismo dijo, dice, él mismo dice, pero de ella será librado. Dios nos librará con su mano poderosa, su protección segura, pero tenemos que aprender a confiar en él. Versículo 8. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Dios está dispuesto a dejarnos y a sacarnos de la esclavitud, darnos liberación. Por eso Cristo vino. Y usted sabe que en su primer, cuando él se levantó a leer, Jesucristo dijo, yo he venido para darles libertad. Cristo vino a liberarnos de las garras del enemigo, a liberarnos de la carga del pecado y tomar nuestro lugar, porque aquí dice el Jehová de los ejércitos no volverán a servidumbre, porque él es el que nos transforma, nos libera y nos da vida eterna. Palabra de Dios. Versículo 9 dice, sino que servirán a Jehová su Dios, a David su rey, a quien yo les levantaré. Versículo 10. Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque aquí yo soy el que te salvo lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará, vivirá tranquilo y no habrá quien lo espante. Te sientes con miedo, te sientes con ansiedad, con incertidumbre, dice Dios, no tengas miedo. Yo soy Jehová, el que te sustenta, el que te salva, el que te hace descansar, el que te da tranquilidad, el que te da paz en medio de la tormenta. ¿Cuáles son tus miedos en este día, en esta mañana, en este mundo? ¿Qué miedos te hacen temblar y te hacen desesperar? Entonces Dios dice, yo soy tu salvador, para que aprendamos a confiar plenamente en Jehová de los ejércitos. Porque dice el versículo 12, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien nos pueda curar. Necesitamos la curación del cielo. Lejos de él nos estaremos pudriendo y entonces moriremos, lo que dice Isaías, que estamos enfermos desde la planta de nuestros pies hasta nuestra coronilla, hasta nuestra mollera. No hay nada bueno en nosotros. El pecado nos hace pudrir espiritualmente y nos hace morir, porque la paga del pecado es la muerte, el resultado del pecado es la muerte. Por eso Cristo viene, viene para aliviar, limpiar y darnos sanidad. Ve a Jesucristo, nuestro Redentor. Por eso dice, él es el único que puede darnos salvación. Versículo 13, no hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. No hay. Puedes buscarlo, pero humanamente no hay. El único medicamento lo tiene Jesucristo. Él es la medicina para tus huesos, para tu mente, para tu corazón. Y también es la medicina para sanarte físicamente, porque él tiene el poder. Ahí lo está diciendo. Palabra de Dios. Versículo 14, todos tus enamorados te olvidaron, no te buscaron, porque como tierra, como hiera, hiera un enemigo, te herí con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Pero Dios es misericordioso. Versículo 15, ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Es la consecuencia de la maldad. Usted recuerda, el pueblo le dio la espalda totalmente a Dios, haciendo cosas horribles delante de Dios. Y entonces la consecuencia, querido amigo, se paga. Todo se paga. Lo que sembramos se paga. Y aquí está, dice Dios, es la consecuencia de tus hechos, de lo que tú mismo elegiste. Por eso Dios dice, pongo delante de ti el camino de la vida, el camino de la muerte. Escoge, pues, el camino de la vida para que te vaya bien. Versículo 16, porque serán construidos, consumidos todos los que te consumen y todos tus adversarios. Todos irán en cautiverio. Hoyados serán los que te hoyaron y a todos los que hicieron presa de ti, haré de ti, haré, daré empresa. Dios es el que se encarga de juzgar a todos. No nos toca a nosotros. Así que versículo 17, note lo que dice. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron diciendo, esta esción de la que nadie se acuerda. Mensaje del Señor. Dios es el que sana tus heridas. Dios es el que se acuerda de ti. Te olvidaron todos. No vales, sientes que no vales nada. Te sientes solo, abandonado, abandonada. Dios se acuerda. Ahí está, reclama la promesa. Dice el Señor, yo te sano. Yo estoy contigo. Nadie se acuerda y yo me acuerdo, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 18. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob. Y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina. Y el templo será sentado según su forma. Dios siempre está llamando, mostrando misericordia. Versículo 19. Y saldrán de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Dice el Señor. Versículo 20. Ahí está. Y serán sus hijos como antes. Y su congregación delante de mí será confirmada. Castigaré a todos sus opresores. Está hablando ya Dios de la liberación total para el pueblo. Dios nos quiere liberar ahora. Quizás no estamos en cautiverio por algún pueblo, por alguna nación, por alguien, por algún personaje. Pero hay alguien que sí quiere tener en cautiverio el enemigo de Dios. El pecado. Y Dios tiene el poder de librarnos de este cautiverio de las garras del enemigo del pecado. Y darnos herencia y darnos vida eterna. Por eso dice ahí, versículo 21. De ella saldrá su príncipe y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca y él se acercará a mí. ¿Por qué? ¿Quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Versículo 22. A pesar del pueblo. Entonces Dios dice, yo lo único que quiero es que yo quiero ser su Dios. Y que ustedes sean mi pueblo. Déjense amar. Identifíquense como pueblo de Dios. Dios te ama. Dios quiere que tú seas su hijo y que tú le adores como el Dios Todopoderoso. Aquí está diciendo, yo quiero ser tu Dios. Dios, Jehová se acerca a ti en este instante, en este momento. Te dice, en medio de tu miedo, de tu temblor, de tu incertidumbre, de tu dolor. Yo soy tu Dios. Mírame una vez más. Dame una oportunidad. Abre tu corazón. Dios es Dios. Y es tuyo. Quiere que tú le pertenezcas a Él. Te entregues a Él. Lo reconozcas. Y vuelvas. Si por algún motivo te alejaste, vuelve. Levántate y vuelve. Tu Dios te espera. Tu Dios te ama. Y te quiere restaurar. Versículo 23. Y aquí la tempestad de Jehová sale con furor. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. Déjalos impíos si no quieren. Ellos serán juzgados porque Dios es justo. Entonces, versículo 24 dice. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto, dice Jehová. Profecía para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Judá. Profecía para nosotros. Porque ahora viene la liberación total del pecado. Destruir al enemigo, al pecado. Y recrear esta tierra, ponerlos ahora como en el jardín del Edén. Y Dios mismo estará con su pueblo. Viviremos con él para siempre. Sin pecado, sin dolor, sin separación. Viviremos para siempre. Pero es ahora que tenéis que abrir la puerta de tu corazón. Dice Dios, yo soy tu sanador. Yo soy tu salvador. Señor, yo estoy para sanarte. Yo soy tu Dios todopoderoso. Déjate amar por el Señor. Déjate caer en los brazos de aquel que dio su vida por ti y por mí. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por ser un Dios tan amoroso. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el 31 aquí mismo en Diariamente con la Biblia. Saludos. Gracias. 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 Gracias.